Mi posición está muy clara, es que hablamos de ataque al territorio español con lo que pasó en Cantaluña. Está claro, está objetivo y no se habla del porqué, del cómo, de la legitimidad del hecho. El hecho seguro es que se habla de un intento de apartar un país entonces. Con España se han podido judicializar muchas cosas, muchas investigaciones y empezó ya anteriormente a que llegué con la colaboración administrativa entre Francia y Hacienda Española. Y eso fue el principio de mi colaboración, indirecta, pero directa, visto que todo resultó del trabajo que se había conseguido. Y por ejemplo, sabiendo que desde Francia se había ya preparado lo que podía ser útil a cada país en el mundo. Y no hablamos solo de 28, solo que 28 se han comprometido a buscar y a analizar los datos. Después, cuando llegó directamente, ¿no?, en 2012, empecé a poder colaborar con la Fiscalía Anticorrupción. Yo lo que hice es proponer mi asesoría sobre lo que estaba pasando, lo que había pasado y lo que se tenía como hechos relevantes, relativo a la actividad, ¿no?, de la banca y con los efectos más locales, digamos. Y eso fue varios meses de activa colaboración, de trabajo diario, ¿no? Poder poner nombres, es decir, cara, intermediarios, financieros, productos comerciales, como se podía comercializar un servicio. Todos esos elementos que estaban un poco separados al principio. Yo ayudé a poner los elementos juntos. España ahora está bajo ataque, ¿no? Ataque del independentismo. Y por esto está débil. Está débil porque es bajo ataque. Y con una comunidad internacional que muchas veces no sé qué pensar, ¿no? No sabe cómo actuar, posicionarse. Y es el momento más adecuado por una otra ataque por otro ataque por otros enemigos. Y en este caso hablamos de Suiza. Suiza totalmente está alineado con una estrategia de aprovechar de un estado de debilidad. Por mal suerte para nosotros que queremos a España. Si no conoces los mecanismos legales internacionales, tal de lo que hablamos, ¿no? Olvidas que el tema prioritario aquí es una guerra, una guerra económica. Una guerra sobre los intereses fundamentales de naciones donde de una parte Suiza busca defender sus intereses. Y lo interesante es entender cuáles son sus intereses. Y donde los países demás están expuestos en esta lucha. Los enemigos van a intentar todo, hasta la fake news, a descredibilitar, a decir, oye, es que le gusta demasiado el chorizo. Oye, no tiene que mirar donde te pregunta mirar. No, no, olvida lo que te dice. Mira que es una mala persona. Es uno del Barça. No sé, ¿sabes? No, no, olvida lo que te dice.